Hey bueno aquí estamos en la RN20, aquí en la falla de las Peñitas, esta falla nunca la arreglaron va, que pasaría, todas las fallas se arreglaron del departamento, todas las fallas del departamento pero menos esta, que pasaría? Hey por aqui el popular Maruco, hey Maruco! Hey Diego Roger Morales dice! Quien es Maruco? El gran Maruco, estamos en vivo en multimedia Maruco, como mira el ambiente? Mira bien! Como mira el ambiente aquí? Vaya! Que hablo dije? Hablo para Roger Morales! Hey bueno aquí están los judíos, estos son del barrio Los Manguitos nos dicen, Acá están los muchachos en la falla de las Peñitas, activos, pidiendo el pesito para el agua, pidiendo el pesito para las candelas, eso de las candelas ya pasó de moda ya va! Aquí están los hipotes, miren! Activos ve! Hey! No se peleen, no se peleen hombre! Bueno los amigos por acá, el amigo, de donde va amigo? Donde viene? Trinidad Teco va! Saludos a nuestros amigos de Trinidad Santa Bárbara, aquí están los judíos! Los judíos! Los judíos! Por aquí anda el judío que anda respetando a Roger Morelva! Andan locos los muchachos, andan activos! Estos muchachos son de aquí del barrio Los Manguitos, nos dicen hoy domingo! Una de las tradiciones que no se pierden en nuestra comunidad! Hey! Mira este judío, que macizo! Ya máscara donde la conseguiste chiqui? Te la vendieron? Cuanto te la dieron? 200 pesos! Jejejeje! Bueno aquí están los muchachos en la falla! Hey! Esta falla! Bueno va! Tienen las balas! Dije acá el de Capitán América! Bueno algunos disparan, otros no disparan bolas! Pero bueno aquí están los muchachos activos! Poniéndole feeling! Haciendo su show! Hey! Mira! No se asusten! Hay gente que se asusta cuando los mira! Porque cree que van a pasar cosas peores! Pero no! Es parte de una de las tradiciones que se viven acá en el pueblo! Y los muchachos pues siempre andan ahí activos! También pasan en la ceivita! También pasan en la ceivita! Y acá en lo que es la falla de las pellitas! Aquí estamos ahorita! Vamos a despedir el live! Hay que tener cuidado acá! Vamos a despedir el live con los judíos! En la noche pues el rebane va a ser allá! El ambiente, el vacilón va a ser allá en el parque Central! ¡Suscríbete al canal!